¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos la Huawei Band 6. Esta pulsera inteligente que trae toda la esencia de un smartwatch, características muy completas y un precio muy accesible que estaremos conociendo el día de hoy así que sin más que decir empecemos con este video. Y bien como siempre comencemos por hablar del diseño. Esta pulsera me recuerda mucho al modelo Watch Fit sin embargo si trae otros detalles es un poco más pequeñita contamos con unas dimensiones de 43 x 25.4 x 10.99 milímetros y un peso de 18 gramos. Realmente como pueden ver es una pulsera muy pequeñita que se siente bastante bien en la mano y no te da esa sensación de tener un dispositivo pesado o molesto. La verdad es que se siente bastante bien. Cuenta con materiales de construcción en policarbonato que la verdad le dan una apariencia muy muy elegante, deportiva, no sé realmente esta combinación me gusta. Al igual cuenta con unas correas en plástico en una clase como de goma que al momento de salir a correr sudar no vas a tener ningún inconveniente. La verdad es que se siente súper bien. Bien ahora pasemos con uno de sus puntos estrellas la pantalla. Contamos con un panel AMOLED de 1.47 pulgadas con una resolución de 194 x 368 pixeles. Realmente esta pantalla se ve muy bien, es muy nítida y para el tipo de dispositivo que tenemos la verdad es que está más que bien y creo que era justo y necesario tener este tipo de pantallas en estos dispositivos ya que es muy molesto salir al exterior, hacer ejercicio y que no puedas disponer porque no se ve o no puedas ahí interactuar con tu pulsera por lo mismo del brillo o que tenga escala grises. De igual forma en la parte de abajo encontramos los lectores para el ritmo cardíaco SPO2 y también los conectores para cargar nuestro dispositivo a través de imán. Y por cierto cuenta también con una certificación para protección al agua y lo vas a poder sumergir hasta 50 metros sin ninguna preocupación. En líneas generales realmente tendrás un dispositivo bonito, deportivo y que puedes utilizar en muchas condiciones tanto si tienes una junta o tienes que ir a salir a correr. Ahora frente a la autonomía Huawei nos promete dos semanas sin embargo si eres un usuario exigente que la va a estar ocupando al full con ejercicios, mediciones y entrenamientos te puede durar unos 8 días aproximadamente 10 días quizá. Creo que no se me hace nada mal, la verdad es que por este tipo de dispositivos o una pulsera está más que bien. Bueno hablando de su interfaz realmente es muy similar a lo que ya hemos visto en otros dispositivos de Huawei. Vamos a tener diferentes mediciones como el ritmo cardíaco en tiempo real, los niveles de estrés, el clima, también vamos a poder controlar nuestra música a través de bluetooth, no cuenta con ningún altavoz ni mucho menos, también vamos a tener nuestras metas diarias para que ahí estemos motivados a hacer ejercicio y bueno vamos a encontrar también más de 96 entrenamientos diferentes para hacer ejercicio así que realmente ya no hay excusa para ponernos en forma y al menos salir a hacer ejercicio unos 30 minutos al día de verdad te va a ayudar muchísimo. Y bueno en la parte del entrenamiento la verdad es que me gustó mucho lo puse a prueba en diferentes condiciones y la verdad me encantó tener este tipo de datos se vuelven prácticamente esenciales en nuestro día a día de verdad. Y bueno como ya lo comenté vas a poder checar la frecuencia cardíaca, también bien importante tenemos SPO2 que es la saturación de oxígeno en la sangre, cosa esencial prácticamente hoy en día por todo lo que estamos viviendo así que qué bueno tener esta función en este dispositivo también vamos a poder medir el sueño y eso era algo que antes no medía ni mucho menos pero de verdad te ayuda a tener una mejor calidad de vida tener este tipo de mediciones contamos con niveles de estrés para saber en qué momento del día nos estresamos tenemos ejercicios de respiración para descansar, tener un día más relax, tenemos nuestra música contamos con notificaciones sin embargo únicamente y lamentablemente no las vas a poder contestar solamente las vas a poder leer de cualquier aplicación sean mensajes, instagram, facebook e inclusive llamadas ahora por la aplicación de salud vamos a encontrar una interfaz muy amigable donde van a venir diferentes datos como los registros del ejercicio que hayamos hecho, registros del corazón, SPO2, niveles de estrés al igual que van a venir diferentes rutinas para realizar entrenamientos en casa, al exterior cuenta también con diferentes carátulas para personalizar tu pulsera la verdad es que tiene una gran variedad disponibles unas muy interesantes, divertidas, unas más formales dependiendo de la ocasión sinceramente me gustó mucho todas las carátulas que viene porque de verdad son muchísimas y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio que es de nada más y nada menos que de $1,400 pesos mexicanos wow con todas las características que te conté de verdad vale totalmente la pena y si apenas te estás introduciendo en este mundo de los wearables, de los smartwatch te recomiendo que de verdad le eches un vistazo ya que la experiencia será muy muy completa y además tendrás un excelente pantalla, de verdad yo creo que eso es lo que más me ha gustado de este dispositivo, la pantalla y por supuesto el precio así que pues nada déjame aquí abajo en los comentarios que opinas lo comprarías o no, todo todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de dispositivos también déjenme algún vídeo que les gustaría ver de esta pulsera quizá poniendo la prueba en otras condiciones, haciendo tal ejercicio y demás de cualquier forma déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues nada, esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias, hasta luego, bye gracias